de ustedes mismos ciudadanos el miércoles pasado en este kiosco. Vamos a explicar este movimiento Cambio por San Luis. Surge hace dos semanas, ustedes lo crean, ustedes lo realizan. Y todos nosotros somos integrantes de este cambio que queremos por nuestra ciudad, por nuestro estado y por nuestro país. Atención, manifiesto Cambio por San Luis. El movimiento social Cambio por San Luis surge como consecuencia de las marchas de protesta contra el sistema abusivo, despilfarrador, despótico, prepotente, ignorante y ajeno a los intereses de la nación que derivaron el inadmisible aumento de la gasolina, además de las crisis políticas, económicas y sociales acontecidas durante las últimas décadas y agravadas durante el mandato del licenciado Enrique Peña Nieto. ¡Fuera! 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 y carreras también! ...quien ha demostrado una falta de carácter y sensibilidad para dirigir las políticas necesarias que sanen las graves condiciones del país. Cambio por San Luis es heredero de las luchas sociales que han tenido voz y eco en territorio potosino a lo largo de toda la historia, como la lucha de los grupos huachichiles que resistieron a la conquista de los españoles, así como los ideales de soberanía y patriotismo en la guerra de independencia, en la revolución con la élite intelectual y el movimiento del primer congreso de clubes liberales y el plan de San Luis, con el navismo y la lucha de la democracia y contra el cacicazgo priista, así como los movimientos estudiantiles en contra del régimen opresor del partido único y dominante. Es por ello que, conscientes de este legado histórico, este movimiento está encausado a impulsar la participación ciudadana en la vida política, al margen de los partidos políticos a través de la implementación de propuestas que recojan el sentir colectivo que aqueja el malestar social de la pobreza y la población potosina. ¡Viva! Como tal, el movimiento civil Cambio por San Luis se suma al reclamo nacional exigiendo a toda la clase política mexicana que ocupa cargos de elección popular y que en su obligación de obediencia al mandato y juramento dictado por la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, así como en su calidad de servidores públicos, servidores y trabajadores de nosotros, la población, solicitamos solución a las siguientes demandas. Uno, la renuncia inmediata de Enrique Peña Nieto. ¡Fuera Peña! 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 Exigimos renuncia inmediatamente. De igual manera, la derogación de todas las reformas estructurales surgidas del llamado Según Facto por México y firmado por todos los partidos políticos sin excepciones. Punto número 3. Implementar un tabulador de remuneración de los servidores de primer nivel en gobierno federal, como estatal y municipal. Las secretarías de los estados, magistrados y jueces de la Suprema Corte que parecen ser intocables. Los gobiernos municipales y la regidura municipal como legisladores a nivel estatal y federal. En fin, todos y cada uno de los servidores públicos porque nosotros somos sus jefes. Dicho tabulador comprenderá como ingresos para la categoría mínima de los servidores públicos no permanentes en el sentido expresado de este párrafo, superior a los 300 mil pesos anuales, como si la población no necesitara de una remuneración económica suficiente. Y la máxima categoría correspondiente al servidor público que excede los 600 mil pesos netos anuales. Ahora bien, este recurso generado de esta disminución de ingresos se debería utilizar para garantizar a los ciudadanos mexicanos calidad en educación, salud, transporte, seguridad pública, de verdad y no mentiras como nos han venido diciendo. Como punto número 4, las finanzas públicas no pueden estar sujetas a la sombra del manejo de algunos funcionarios. Necesitamos transparencia de verdad. Los recursos públicos recaudados deben ser por ética y por derecho del ciudadano desarrollado en un entorno de transparencia total. Como punto 5, desaparecer el fuero de los servidores públicos. ¡Muera el fuero! 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 Este tipo de fuero violenta el principio de igualdad constituido en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y por último, compañeros, en el punto 6, exigimos un alto a la inseguridad desatada por la corrupción. ¿Con cuál persona que entiende los desafíos de llevar una casa está muy cerca de entender y de llevarlo de su estado y por consiguiente los de su país? Todos ustedes tienen la capacidad de llevar el mando de su país. La democracia es la autonomía de las organizaciones sociales. ¡Gracias, compañeros!